Detiene un hombre en Dajabón por llevar droga. Un hombre fue apresado con una porción de droga durante un operativo en la provincia de Dajabón, informó este lunes la Policía Nacional. Según una nota de prensa de la entidad, el detenido fue identificado como Albert David Martínez, y portaba una sustancia que se presume es cocaína. De acuerdo con la organización, Martínez es residente en el sector de Pueblo Nuevo, el Congo, en la provincia de Santiago. Multitud golpea y retiene a hombre que apuñaló a su pareja en la vega. Una multitud le propinó una golpiza a un hombre y lo retuvo hasta que llegó la Policía Nacional y se lo llevó preso, luego de que éste apuñalara a su pareja. El hecho ocurrió en la vega, informó este lunes la uniformada. Conforme a una nota de prensa de la institución, Eddie Alberto Vázquez Álvarez, de 48 años, fue agredido y retenido por una multitud, luego de ocasionarle cinco estocadas a su pareja, de 31 años. La identidad de la víctima no fue revelada para preservar su integridad, pero dijo que recibe atenciones en un centro médico en la vega, aunque no refirió las condiciones en que se encuentra la dama. 20 años de prisión para hombre que violó mujer y amenazaba con publicar video de ese momento. Los jueces del cuarto tribunal colegiado de esta jurisdicción condenaron a 20 años de reclusión a un hombre que ejerció violencia de género agravada y violó sexualmente a una mujer a quien atacó con un arma blanca en su residencia en esta ciudad. La pena recayó sobre Leyson Montero, apodado Alex el guardia, contra quien el Ministerio Público presentó cargos por violación de los artículos 309 a 1, 331, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, que castigan la violencia de género agravada, violación sexual y robo con violencia. La relación de hechos, expuesta en el juicio de fondo por la fiscal litigante Liliana Guillén, indica que el procesado violentó la puerta de la residencia de su víctima, ubicada en el sector Ingenio Arriba, en Santiago. Hayan bebé abandonado envuelto en hojas de árbol en Villa Jaragua. Tranceuntes hayan en la noche de ayer lunes a un bebé abandonado en una zona rural de Villa Jaragua. Las personas lo trasladaron al subcentro Jaragua y luego al hospital San Bartolomé de Neiva. Según reporte, el bebé abandonado se halló en un cachón de Jaragua envuelto en hojas de árbol con la placenta y el cordón umbilical. Actualmente se encuentra sano y salvo. Gobierno justifica reducción a presupuesto de educación. El ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, dijo este lunes que no se trata de invertir más presupuesto en educación sino de utilizar bien la inversión, al referirse a la reducción de más 4 mil millones de pesos que proponen a esa cartera en el proyecto de ley de presupuesto reformulado del año 2022. No es gastar más, es gastar bien, dijo el funcionario. Durante una reunión del Gabinete Económico del Gobierno con congresistas, Vicente expuso que hay cerca de 14 mil millones de disminuciones de partidas a diferentes instituciones, incluyendo el Ministerio de Hacienda. Conoce a Connie Peña, la doble de Jennifer López. El parecido de Connie Peña con Jennifer López es tanto que en las calles la gente no para de pedirle fotos y autógrafos. La doble de la diva del Bronx compartió un video donde muestra cómo reaccionan las personas que la ven por primera vez. En el video se observa desde paparazzis hasta transeúntes o turistas asombrados, los cuales se detienen a pedirle fotos. También se puede ver cómo un guardaespaldas la vigila todo el tiempo mientras ella actúa como si fuera la verdadera Jennifer López.